Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Una historia escrita por Sandy Sánchez. Vámonos, sí vámonos Anthony. Y unieron sus labios en un beso delicioso que los embriagó de amor. Candy y Anthony llevaron lo más imprescindible con ellos, sus objetos de valor. Los ahorro de Anthony, unos cuantos cambios de ropa y la esperanza y amor que los habían llevado a tomar esa decisión. Candy quería escribir una carta al tío abuelo William, donde pediría perdón por huir con Anthony y por todas las molestias que habría causado la familia. Pero lo haría en otro lugar, no en el colegio. No tenían mucho tiempo para refugiarse sin ser descubiertos. Por ser día de fiesta, las puertas del colegio estarían abiertas para la libre entrada y salida de los invitados. Solo habían dispuesto en la entrada de un mayordomo provisional, para no dejar completamente desprotegidas las puertas y evitar el ingreso de pordioseros o vagabundos, mientras Candy distraía al mayordomo que, por cierto, no la conocía. Anthony salía con ambas maletas de la sobria escuela. Cuando Candy se percató de que su Anthony ya había salido, simplemente sonrió al mayordomo amable y dijo, Ah, creo que olvidé el presente que traería a mi prima en casa. Ella es una de las representantes del festival, ¿sabe? Voy de regreso a casa, no tardo, se dirigió a la salida. Caminaron tranquilamente para no llamar la atención. Y en cuanto llegaron al puerto de donde saldría rumbo a América, sentían cada vez más cerca su sueño de estar juntos y luchar juntos por formar una familia. Compraron sus paces de abordar y buscaron un lugar donde hospedarse. Hallaron un humilde pero limpio lugar donde pasar la noche. Candy quería hacerse pasar por la hermana de Anthony, pero él al ser cuestionado dijo que... Ella era su esposa mientras se mantenía a la distancia para que no la observaran de pies a cabeza, buscando una argolla matrimonial o un pretexto. En la edad de la chica. El señor que rentó la habitación por una noche no haría averiguaciones. La joven no parecía estar presionada o en contra de su voluntad y ciertamente ya no era una niña. Se limitó a recibir el pago y manifestar la regla de su establecimiento. Nada de fiestas nocturnas, no fumar pues ya se habían provocado un incendio, no llevarse nada del inmobiliario y retirarse a la hora pactada. Anthony aceptó y llamó a Candy para ingresar al lugar. Querían descansar pues se habían caminado bastante para ahorrar el gasto en carruaje o coche. No era nada económico el servicio. Tomaron una ducha. Primero ella y después él. Se prometieron esperar para tener su primer encuentro íntimo. Y no ceder ante la tentación de estar juntos o dormir en la misma cama. Más tardaron en hacer sus promesas uno al otro. Que en verdad cumplirlas. Candy y Anthony se amaban desde hace mucho. Cuando él salió de la ducha, llevaba envuelta solamente una toalla a su cintura. Ella estaba recostada sobre la cama usando un camisón blanco, bonito, pero nada espectacular. Lo espectacular eran las formas que debajo de tal camisón no pasaban desapercibidas para Anthony y la manera en que la humedad de su cabello sobre sus hombros había logrado hacer más transparente ese camisón que llevaba encima. Candy por su parte trataba de disimular la atracción y calor que le provocaba ver incluso de reojo al torso desnudo de Anthony. A pesar de ser muy joven, tenía mucho vello en su pecho y se regaba ese vello hasta su abdomen. Y más abajo, cuando se recostó junto a ella, Candy comenzó a inquietarse. Sentía que era injusticia sentirse tan limitada cuando estaba ahora completamente a solas con él. En el colegio le habían tenido tan reprimidos a ambos tan lejos el uno del otro que solo habían logrado acumular unas ganas inmensas de estar juntos, de poseerse. Y ahí estaban, fingiendo una indiferencia que desaparecería en cualquier momento. Candy cerró sus ojos y no porque no quisiera ver lo que también había diseñado Dios y la naturaleza para ella en el cuerpo de su amado, sino porque se sentía nerviosa, no sabía cómo reaccionaría ante cualquier insinuación, provocación o toque de Anthony. Él observó, pero no mucho tiempo, Anthony siempre tuvo el deseo incontenible de tocar a Candy y de estar cerca de ella ahora que ya eran mayores. Buscó ese momento. Con su dedo tocó su frente y recorrió su perfil hasta llegar a su boca y ahí Candy sin abrir sus ojos besó el dedo de Anthony. Y sin hacer pausa siguió en su recorrido hasta el cuello. Y de ahí hasta donde el escote del camisón lo permitió. Unas manos nerviosas y un tanto temblorosas desabotonaron el camisón de Candy. Las respiraciones ya eran agitadas. Un leve calor comenzaba a seguir en ambos cuerpos. Mientras, él acariciaba con su nariz el rostro y cuello de su novia, inhalando su dulce e íntimo aroma. Sus manos fuertes que ya habían dejado de ser las de un adolescente para empezar a convertirse en las de un hombre. Comenzaron un juego de caricias en el vientre y muslos de Candy. Ella con sus ojos muy abiertos, ahora no perdía detalle. No perdía detalle de la mirada de su novio. De su rostro con cada expresión de excitación al recorrer el cuerpo de ella con sus manos, Anthony, sin ser un experto, pues nunca había estado con alguna otra mujer en esa situación, logró llevar a Candy a una nube de sensaciones que la embriagaban de repente con mareos de placer. Ella también utilizaba sus manos para crear en Anthony las sensaciones más maravillosas y exquisitas que habría experimentado acariciando su rostro. Su torso, su sombra, su espalda, deleitándose en el vello grueso del pecho de Anthony. Recorriendo hasta la parte baja de su abdomen con sus manos y sus ojos y su boca. De repente al tocar y besar las partes más íntimas de cada cuerpo, perdieron todo rastro de cordura y se olvidaron de la promesa que habían hecho de no consumar nada esa noche. Sus caricias habían abierto una puerta al paraíso y eran tan delicioso estar ahí que no pudieron conformarse con observar desde el umbral. Hicieron el amor cuatro o cinco veces en todas ellas, plasmando todo el amor y la pasión contenido en cada acto y cada caricia. Como cuando un pintor logra plasmar en un paisaje, bueno, una imagen, un profundo sentimiento, como cuando la música es capaz de sacudirnos hasta hacernos erizar la piel de emoción. Y así fue su entrega. Y todas las que siguieron a la primera, aún no amanecía y Candy y Anthony ya salían. Ya que aquel modesto lugar en donde se habían entregado a sus más íntimos deseos y habían consumado ese amor mutuamente, sentían, se besaron profundamente antes de salir rumbo al puerto. Después de guardar en una larga fila comenzaron a subir en la embarcación. Ellos no llevaban boletos de primera clase, sino de tercera y las filas siempre eran largas, incómodas y lentas en lo que hacían inspecciones de salud a los pasajeros. Candy tomaba del brazo a su novio y su Anthony del alma. Ya no era lo que consideraba su novio, para ella era su marido. Al igual que Candy, Anthony ya había creado un lazo ya indisoluble con ella. Cuando tuvieron intimidad y estaban plenamente conscientes de que no se cuidaron, Anthony ya casi escuchaba el llanto del niño y Candy arrullándolo. Sonrió para sí mismo al contemplar esa imagen creada en su mente. El viaje duró alrededor de ocho días, que se les hicieron eternos, pues compartían el camarote con otras dos personas. Y la intimidad entre ellos era nula. Se limitaban a dormir juntos para la tranquilidad de Anthony, ya que sus otros dos compañeros eran hombres. Al fin llegaron a su tierra, América. Estaban felices, el viento revoloteaba en sus cabellos rubios, acomodándole la bienvenida a ambos. Candy se fue a Londres siendo una niña y regresaba siendo una mujer. La mujer de Anthony. Esto era un sueño. Si alguien le hubiese dicho, no importando las intrigas de los Ligan, ella terminaría siendo el amor. Y la mujer de Anthony se habría ahorrado muchas lágrimas. La pareja se dirigió a Chicago en tren de ahí, se irían al hogar de Pony. Cuando llegaron al hogar, Candy abrazó fuertemente a sus madres, estaba feliz de verlas. Pero al mismo tiempo, le llegaba una sensación de incertidumbre, de miedo, por si ellas no podían aceptar el camino de Candy y Anthony habían decidido tomar con su vida. Anthony le acompañó para darle fuerza mientras ella hablaba con la señorita Pony y la hermana María. Ella siempre estuvo junto a ella, él estuvo siempre junto a ella, sosteniendo su mano. Ambos explicaron sus motivos para abandonar el colegio. Ninguna de las dos se mostró enojada o decepcionada con Candy. Entendieron que esa pequeña pecosa había madurado hasta el punto en que sacrificaba las comodidades económicas con tal de seguir al hombre que amaba. Por la misma razón, admiraban a Anthony, un joven con sus antecedentes familiares, dejando todo atrás. Por no permitir que otros decidieran cómo llevar su vida, era alguien digno para Candy. Después de hablar con ellas, Anthony se dirigió a la granja a Steven. Ahí Tom era el encargado debido a la avanzada edad de su padre. En cuanto lo vio llegar, Tom se dirigió a él, estrechándose fuertemente en un abrazo. Se saludaron. Anthony, qué gusto de verte, que te trae por aquí. Tom, necesito tu ayuda. Dime, Anthony, lo que necesites. Necesito trabajo, Tom. Tom se quedó pensativo, había que dar trabajo a un Andri. Era el riesgo para él, pues esa familia se opondría y se darían por humillados. Pero el semblante de su amigo no estaba para interrogarlos. Y si él hablaba en serio sobre el trabajo, Tom le ayudaría con ese propósito, así sea, ordeñando las tetas de la vaca Lola. Claro que sí, Anthony. ¿Cuándo quieres empezar? Oh, Tom, muchas gracias, mañana, mismo si es posible. Cuando tú quieras, Anthony, eres un gran amigo y tienes mi apoyo. Tom, hay algo que debes saber. Candy viene conmigo. ¿Qué? Sí, Tom, estábamos juntos en Londres y escapamos para poder unir nuestras vidas. Mi familia se interpone para que estemos juntos, ¿sabes? Yo la amo demasiado. ¿Y ayer? ¿Y ella? ¿Y ayer? Nada, nada. ¿Y ella también me ama? No, me refiero a dónde está. Se quedó preparando un lugar para nosotros en el hogar de Pony. Anthony, no quiero ofenderlo ni decidir por ustedes, pero no creo que sea lo más adecuado. Vengan conmigo. Hay una cabaña que pueden usar, necesita limpieza, pero es perfecta para ustedes. Piénsalo. Y te espero mañana para trabajar. Y para que vengas a vivir con la mujer a la cabaña. Tom, muchas gracias. Eres un gran amigo y no hay nada que pensar. Si me permites, en este momento comienzo a limpiar la cabaña para traer a Candy hoy mismo si se puede. Como ustedes gusten. Aquí son bienvenidos. Vamos, Anthony. Te llevo al hogar de Pony y de paso traemos a Candy para que pasen la noche acá. Hay habitaciones disponibles para que mientras se prepara la cabaña puedan estar cómodos. De verdad, gracias, Tom. Ya estoy en deuda contigo. Ni lo digas, hombre. De regreso al hogar de Pony y Anthony habló con Candy y a ella le encantó la idea de irse esa misma noche con Anthony a la granja de los Steven. Ella quería estar con él en esa precisa noche porque querían estar juntos. Despidiéndose de la señorita Pony, la hermana María Candy miró feliz hacia adelante, hacia el camino que ya había elegido. Junto a Anthony, donde quiera que él vaya. Ahora empezaba una nueva vida. Verían la forma de hacer un camino feliz juntos, acompañándose, poniendo su mejor empeño y haciendo... Haciendo... El amor. Haciendo lo mejor para ellos siempre. Nos vemos en el siguiente episodio de Anthony, Estás Aquí.